Continuamos con más. Hoy continuaron las inspecciones de precios de productos de la canasta básica con el fin de que no existan alzas injustificadas. La Defensoría del Consumidor reveló que ya investigan varios casos de aumento en la venta de productos. La Defensoría del Consumidor anunció que han comenzado las investigaciones en 20 casos por alzas injustificadas de precios. Agregó que entre los productos al alza se encuentran principalmente productos de la canasta básica y elementos de bioseguridad. Ya iniciamos justamente esta labor investigativa para deducir responsabilidad en 20 casos, más de 20 casos que estamos nosotros investigando. Como ustedes comprenderán, el incremento de precios se puede generar a partir de ciertos factores o ciertas situaciones que pueden ser justificadas. Justamente el proceso investigativo es lo que busca. El titular de la institución detalló que la investigación determinará si las alzas tienen fundamentos y que de lo contrario las instituciones podrían recibir multas. De momento hemos detectado, por ejemplo, incrementos importantes o sustanciales de precios en productos como aceites con un incremento de un 18%, en productos como huevos con un incremento de hasta un 34% y son precisamente este tipo de casos que nosotros también estamos justamente deduciendo la responsabilidad. La Defensoría hizo un llamado a realizar prácticas respetuosas a los clientes y que en casos de incurrir en delitos podrían llegar a sanciones penales de hasta cinco años de prisión. Romel Hernández, Noticiero Hechos.